A DECIRLE QUE LE DECIAMOS SUERTE A MEMO SHOA, RETOMANDO LA PLATICA QUE TENÍA ALAN CON ADIS, QUE YA MAÑANA... NO ME TOQUES ESE SON. ESPERATE, PORQUE MÉXICO TIENE QUE GADAR, SÍ O SÍ, MAÑANA, OH, MY GOD, PERO ESE ES OTRO TEMA. QUE MÉXICO NO DIGA ADÍOS, MI AMOR, POR FAVOR, QUE SE QUEDEN ALLÁ EN RUSIA. DESPUES DE UNA PAUSA QUE TUVO ESE REALITY SHOW QUE HA DADO GRANDES OPORTUNIDADES, QUE NOS HA DADO GRANDES OPORTUNIDADES. MÍRALAS. CONOCEMOS A SU ESPOSA PERFECTAMENTE BIEN. ¿LE CAMBIARÍA ALGO? O LE GUSTA TAL Y COMO ES? NO, NO, A MÍ ME GUSTARÍA TAL Y COMO ES, ESTÁ PERFECTA, SÍ. SÍ, 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 SÍ. CAMBIOS NATURALES. LO ESTÁ VIENDO, LO REGAÑAN. AMOR, CAMBIÉN CANALO UN SEGUNDITO. AQUÍ ESTAMOS PORQUE SEGUIMOS PLATICANDO. USTED CREE QUE EN LOS COMERCIALES NO PLATICAMOS, SEGUIMOS CON LOS TEMAS, CLARO QUE SÍ, NO. DEBAMOS HACER UN BEHIND THE SINS. SÍ, DEBERÍAMOS. NO DECIMOS NI UNA SOLA MALA PARA. ESTÁ DIFÍCIL. NO TODAVÍA. MUY CENSURADOS. PARA ALGUNOS ESTÁ DIFÍCIL. AMOR, MUCHO AMOR, LE DESEAMOS A PAULA ARSILA. QUÉ BUENO, PRIMERO, ANTES QUE NADA, QUE SACASTE AL GORRÓN QUE ANDABA POR ALLÁ EN TU CASA. YA LO TENEMOS, YA LLEGÓ. Y UNA DE LAS COSAS, ADEMÁS, QUE SI TE ENTERAS, A VECES DEFÍCIL. PAULA SE HA CASADO ESTE FIN DE SEMANA. MUY BIEN. 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 O SEA, GORRÓN Y CHISMOSO. MUESTRA EL ANILLO. ESTÁ SIN PROBLEMAS. MUESTRA EL ANILLO. MUESTRA EL ANILLO. OTRO PROBLEMA MÁS. OH, YA HAY PROBLEMAS. LUEGO, LUEGO SE CASAR NO HAY ANILLO. YA VALE. Y YA REGRESAMOS. NO SE DESPEGUEN ESTA MAÑANA DE DESPIERTA AMÉRICA. MARTES, NO TE CASES, NI TE EMBARQUES, NI DE DESPIERTA AMÉRICA TE APARTO.